bueno cuáles son las multas más fáciles de ganar y las más difíciles de pelear empecemos con las que no se pueden una multa de tránsito por agente de tránsito que tenga menos de tres años no se puede pelear o si está en cobro coactivo y tiene menos de seis años no se puede pelear toca esperar pues que cumplan tres años si no tiene cobro coactivo o si está cobro coactivo que cumpla seis años ahora vienen las fotodetecciones por SOAT y técnico mecánica esas se pueden pelear pero solamente si no llegar es decir si usted una fotodetección por SOAT y técnico mecánica le llega a la casa no hay nada que hacer por la sentencia C321 en el año 1022 entonces esas toca apagarlas si llegan si no llegan que si se pueden pelear por indebida notificación pero en esos casos pues también es bien complicado pelearlas ahora tenemos lo que son las infracciones que no están fotodetecciones ni muy viejas ni tampoco muy recientes es decir fotodetecciones que tengan más o menos entre dos meses y cinco años en esos casos también es complicadito pelearlas la verdad pero igual en esos casos se pueden pelear cuando no notifican o sea cuando no llegan o también porque deben identificar quién iba manejando el vehículo aclaro no es que no se puedan pelear si se pueden pelear pero son difíciles ahora vamos a mirar digamos las que pueden ser entre en teoría más fáciles hago una aclaración las fotodetecciones que tengan más o menos dos meses esas no se pelearían me dan derecho de petición y tutela sino que ya sería en audiencia entonces en audiencia pero en audiencia pues también es complicado pelearlas vienen las que serían más fáciles por ejemplo las que tienen más de tres años y no tienen cobro coactivo esas son relativamente fáciles de pelear es decir según el artículo 159 del código nacional de tránsito eso se vence entonces uno puede argumentar eso y después puede solicitar la prescripción bien también las que son por caducidad es decir las infracciones sean por guarda de tránsito o fotodetección que tengan más de un año y no tengan resolución sancionatoria se llama caducidad está en el artículo 11 la ley 18 43 2017 esas en algunos casos también es relativamente fácil de que las quiten y vienen por último bueno también hay otros otros casos que son digamos más trabajables por ejemplo fotodetecciones que tengan más de cinco años por qué porque por ejemplo cuando tienen más de cinco años pero no tienen todavía los seis hay un tema y es que uno las puede pelear por indebida notificación y porque deben identificar quién iba manejando el vehículo pero supongamos que no se logra ganar en esos casos como digamos ya digamos están próximos a cumplir seis años entonces uno que hace uno pues ya que no las ganó por indebida notificación pues ya luego espera que cumplan seis años y se pelean por prescripción ahora vienen las últimas que serían entre comillas las más fáciles de que se ganen y son las multas en cobro coactivo ya sea por guarda de tránsito o fotodetección multas en cobro coactivo con más de seis años por qué porque en esos casos en todos los casos las tienen sí o sí que quitar aclaro eso no implica que entonces usted simplemente manda una petición y ya sino que a veces toca mandar acción de cumplimiento e incluso hacerse hasta denuncia en fiscalía pero en todo caso en algún momento de alguna forma las tienen que quitar entonces por eso digo entre comillas son más fáciles digamos de ganar de todas las infracciones ahora viene el tema de los acuerdos de pago incumplidos que es más o menos lo mismo es decir en los acuerdos de pago incumplidos que tengan más de tres años se vence normalmente y si están en cobro coactivo pues ya es a los seis años entonces aplica pues también lo mismo y eso también aplica para multas por alcoholemia que a veces la gente cree que es porque son por alcoholemia y que no se ven yo no sé dónde sacan eso no todas las multas de vencen sean por lo que sea después de que tengan seis años si están en cobro coactivo bueno es esto por este vídeo por favor suscríbanse compártanlo y nos vemos hasta la próxima bye